La diputada Elizabeth Pérez Valdés del PRD se manifestó en contra de cualquier reforma a la Carta Magna que pueda atentar contra el espíritu del Constituyente de 1917. Rechazamos por convicción y también por decisión las propuestas y los proyectos que orienten a la nación en otro sentido que no sea el de nuestros constituyentes de 1917. Por supuesto que estamos a favor de fortalecer nuestra democracia, pero más la división de poderes, la defensa de los organismos constitucionalmente autónomos, de seguir siendo una república representativa, democrática, laica y federal.